Trabajando, discutiendo, proponiendo, pero fundamentalmente construyendo, y así lo vemos, un acuerdo nacional para que pronto y para lo antes posible Bolivia pueda encontrar un entendimiento sobre el pacto fiscal. Es cierto que ha habido, hace un par de días atrás, en el Consejo Nacional un plazo adicional que se ha otorgado a la Comisión Técnica para que este trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado pueda concluir en dos meses más. Por eso, apuntamos que se pueda dar cumplimiento efectivamente a este plazo y en dos meses más el país pueda tener la noticia que las instituciones, las autoridades que representan a las instituciones, han encontrado un acuerdo sobre el pacto fiscal. Para el Gobierno del Departamento de Santa Cruz, como claro, ¿qué significa pacto fiscal? Aquí, en todos los lados, pacto fiscal significa redistribución de los recursos, no de acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno, un pacto sobre la fiscalidad y cómo se deben distribuir los recursos que ingresan al Estado. Eso está claro y no hay mayor discusión sobre aquello. Si un representante del Gobierno quiere dar otro entendimiento, quiere decir que está fuera del sentido público. Y lo segundo, también es importante que este acuerdo que se arribe sobre el pacto fiscal tiene que incorporarse lo antes posible en los presupuestos públicos. Por eso tenía una lógica, y así también lo hemos entendido desde la Gobernación, que culminar el pacto fiscal en agosto de este año, daba la posibilidad para incorporar en los presupuestos del próximo año los acuerdos, la forma redistributiva de los recursos en los diferentes niveles de gobierno. El hecho de que se haya alargado dos meses más no quiere decir que se ha descartado que se tiene que incorporar en el 2018, sino la pregunta es sencilla, para que una discusión si no se va a incorporar en los presupuestos. Entonces la lógica es que se ha dado un plazo adicional de dos meses y que se tienen que buscar los mecanismos para incorporar en el presupuesto del 2018. Todavía hay el tiempo necesario, la forma, los procedimientos para que lleguemos con un acuerdo en este año hasta noviembre y esos acuerdos se tengan que traducir en una incorporación efectiva en los presupuestos del año 2018.